En la cadena SER, La Ventana, con Marta Delvado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de Los Ondas desde Barcelona, en el Hotel Radisson Blu 1882. Estamos a nada, unos minutitos de la Sagrada Familia y apenas unas horas de que empiece la gala, esta fiesta del mundo del periodismo, de la tele, de la radio y de la música. Son ya 69 ediciones de estos premios que empezó a dar Radio Barcelona en 1954. Y si el año pasado fueron los ondas del reencuentro, tras la pandemia, las cuarentenas y demás, este año déjenme bautizarlos como los ondas de la honestidad. Por eso son especialmente importantes, porque en un momento en el que la tendencia de la ciudadanía es a desconfiar de los medios de comunicación, a confundir información con bulos, Estas ondas son más importantes, son necesarios, imprescindibles, diría yo, que nunca, porque reconocen a esas figuras a las que en caso de duda o de zozobra informativa, sabes que puedes acudir porque te están contando lo que pasa de una manera honesta, sin intentar embarrar el debate público, sin la pretensión de confundir, ni de crispar, ni de contaminar la realidad. Y en eso, tener esos referentes que nos dan confianza en medio de este momento de crisis y de fake news que tanto daño nos hacen como sociedad, yo creo que es para celebrar. Y les invito a que lo hagamos juntos, a que celebremos esta tarde juntos los ondas de la honestidad. Bienvenidos a La Ventana. Si un día perdiera mi calma y mi paz, tú sabrías qué hacer y cómo ayudar. Si perdiera la fe, tendría en ti algo en lo que creer. Pongo mi confianza en ti, tú no me dejarás, nunca me traicionarás, dos impulsos y un solo ser, haciéndome pensar que puedo mantenerme en pie, nunca perderé mi confianza en ti. No, nunca perderé mi confianza en ti. Tu aliento me llevo al abrigo del mar, lejos de la tensión de tanta falsedad. El tiempo inútil, el tiempo inútil y gris, no inyectará, nunca su veneno mortal. Pongo mi confianza en ti, tú no me dejarás, tú no me dejarás y tienes tanto que decir, dos impulsos y un solo ser, haciéndome creer que puedo mantenerme en pie, nunca perderé mi confianza en ti. Abrimos la ventana de los ondas y lo primero es saludar a nuestros cafeteros aquí a mi lado, Mariola Kubels. Mariola, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Delgado. Qué bien que estés aquí. Y tú, además de ser nuestra crítica audiovisual, ha sido también jurado en la categoría de televisión. Televisión, muy contenta. ¿Quieres contar secretos? Sí, si queréis, sí, porque es todo muy transparente y muy gratificante, o sea que muy bien. Ha sido un año estupendo de premios. En Madrid, Isaias Lafuente. Isaias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos hemos cambiado los papeles, que tú siempre te vas por ahí de bolos y yo me quedo en el estudio. Mira, pues ya me contarás cómo va este bolo, pero irá seguramente bien. Estaba pensando que esta tarde es la ventana de los ondas y de los amigondas, que creo que es una palabra que deberíamos incluir en el diccionario, ¿no? Todos los amigos, los compañeros de los ondas que estamos... Yo no sé si tan felices como ellos, pero casi, casi tan felices como ellos, ¿no? Porque tú hablabas de honestidad y, oye, es un gustazo trabajar, cruzarte por los pasillos con gente de la categoría de la que hoy recibe este premio merecido. Y, por otro lado, también estaba mirando la definición de honesto y, bueno, es que creo que lo normal debería ser eso, ¿no? Es decir, lo que tendríamos que hacer es apartar a los que no lo sean, digamos, no de esta profesión, sino en general de los caminos por los que nos lleva a la vida, porque son bastante incómodos. Aunque a veces esos deshonestos acumulen grandes éxitos, que esa es otra cosa distinta. Sí, por lo menos saber identificarlos. Claro, claro. La radio en directo, si algo tiene, es que no se pueden camuflar las emociones, y muchas veces lo decimos aquí en la ventana, ¿no? Esto no admite imposturas porque es imposible estar calculando todo el rato cada palabra o contenerse de lo que a uno le está pasando por dentro. Así que, ¿para qué les voy a decir otra cosa? Ya estamos especialmente felices, como dice Isaías, y además orgullosos, porque si alguien encarna esta honestidad y también la cercanía, la coherencia y la credibilidad a la hora de narrar la actualidad, es el director de este programa. Y ganador del Ondas a la trayectoria, Carlas Francino. Bueno, que no lo digo yo, que lo veo, lo ratifico, y además lo elevo a todo esto, la generosidad de esta persona dentro y fuera de la antena. Estoy muy contento por dos cosas. Por el premio, y ahora lo comentaremos con otros premiados y premiadas, y porque estoy viendo una imagen de futuro. Marta del Vado llevando la ventana y yo de invitado. Bueno, no. No intentes darle la vuelta al filete, que esto no va así. No le doy ninguna vuelta. De cafetero, Marta, ¿te imaginas? No, no. ¿Estás tomando un café? Sí, sí, efectivamente. Yo lo que quiero que nos cuentes es que se siente cuando uno hace repaso a sus más de 40 años de carrera periodística. No sé si es más satisfacción, más orgullo, más vértigo, más de todo junto. Orgullo sin ninguna duda. Esta mañana, cuando hemos llegado al Palacete de Albeniz, estoy un poquito justito de voz, porque llevo el trancazo este del Cabo de Gata, y he estado hablando todo el rato durante más de una hora con compañeros que te hacían entrevistas o venían a comentarte algo, y a base de hablar con unos y con otros, sí que he ido recordando pasajes de estos más de cuatro décadas ejerciendo de periodista y sobre todo haciendo radio. No es tampoco un repaso exhaustivo. Yo me quedo mucho con un catálogo de sensaciones, y lo que prima efectivamente es el orgullo. Orgullo por haber intentado hacer durante todo este tiempo un trabajo bien hecho, un trabajo que yo creo que sigue siendo absolutamente imprescindible en una sociedad que se considere higiénicamente democrática y que hoy está claramente amenazado. Es decir, el periodismo tiene unas amenazas muy, muy, muy evidentes puestas sobre la mesa, la precariedad y la confusión, son los dos fundamentales, y en nuestra mano está, en nuestro pequeño ámbito de actuación, el de cada uno y de cada una, el trabajar para que esto no cambie. Y para que la batalla de la confianza y de la credibilidad, que es donde nos jugamos las habichuelas con los oyentes, los espectadores o los lectores, pues no la perdamos porque se está jugando algo muy importante, que es tener un país y un modelo de convivencia, en fin, armónico y democrático y respetuoso, y no esta mierda a la que nos quieren conducir algunos. Bueno, para que te eche un capotazo con esto del rubor, que te incomoda un poco y por eso le intentas darle la vuelta al finete. Ya sé, ya sé. No, no, pero yo he visto una imagen de futuro, es decir, avatar, el sentido del agua, pues yo he visto y he visto aquí. Déjame que salude a Jordi Baste, cuyo programa, El Mon de Raku, ha sido galardonado con el Ondas al mejor programa de radio, y suena así. Ahir vam poder veure una fotografia que personalment va generar un atac de tristesa i una voluntat gairebé d'investigació. Un noi va ser penjat pel govern de l'Iran i la foto ensenyava el cadàver penjant d'un cos jove, que podria ser qualsevol de nosaltres, amb uns pantalos vells, un jersei de coll de pico de color crema, no sé distingir exactament si porta sabates, bambes o només porta mitjons, penjat d'un cable, d'una grua... Enhorabuena a lo primero, eh? Gracias, muchas gracias. ¿Cómo es esto de romper los corsés de los programas matinales de radio que dice el jurado? Es que no lo sé, es que de verdad, es que... Tira, tira, tira. No, no, de verdad, de verdad, no, 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 es que es muy difícil de explicar, es decir, no hay una, no hay un libro de instrucciones, ¿no? Un poco. Yo creo que la radio la gracia que tiene es que cada uno la va moldando a su manera de trabajar y a su manera de ser y a lo que percibe, muchas veces equivocada, de una manera equivocada, ¿no? Pero sí que es verdad que la radio está mutando, está cambiando, pero que efectivamente que han llegado unos elementos que para nosotros son muy nuevos, que son los tecnológicos, que algunas veces nos ayudan y que muchísimas veces son... nos pensamos que nos van a ayudar, pero creo que a la radio nos pueden llegar incluso a perjudicar, ¿no? Es decir, que donde esté el ser humano que se quite la tecnología, ¿no? Entonces, como acompañamiento va muy bien. Pero yo creo que los programas van mutando a partir de la... Y creo que a vosotros pasa lo mismo a partir de lo que notáis un poco en la calle, ¿no? Marta ha dicho una cosa, perdona, Jordi. Marta ha dicho una cosa, ha hablado de los sentimientos y los ha vinculado a la radio. La radio efectivamente es un territorio de sentimientos. Esta forma que acabamos de escuchar de contar cómo ejecutaron a una persona en Irán hace unos días, se puede contar diciendo el régimen iraní de los ayatolados ha ejecutado a un disidente, en una grúa, en una localidad a 800 kilómetros de Tenerí, o se puede contar desde la piel como acabas de ser. Es decir, una fotografía de un tipo joven ahí colgado con su polo, que podría ser el tuyo, los pantalones de chándal, unas zapatillas y tal. Bueno, pues esto también es romper corsés. Yo creo que me ha pasado una cosa, también es verdad, que a mí me gustó mucho leer, yo he sido muy de leer los periódicos cuando era... Es una cosa que ahora no pasa mucho, ¿no? Cuando se leían. Y yo recomiendo que... Ojo, y Mariola va a hablar poco. Eso es noticia. No, es verdad, es verdad. Y me acuerdo que yo me encantaba leer, por ejemplo, a Maruja Torres, o me encantaba leer a Manuel Vázquez Montalbán, o me encantaba leer a Orra, me encanta leer a Javois, o me encanta leer a tanta gente, que a mí me enude de otra manera de ver, o para mí es que otra manera de ver, otra manera de escribir, otra manera de percibir. Es decir, no es lo mismo decir que a una persona, efectivamente, la han colgado, que tú lo que percibes cuando ves aquello. Y yo creo que la gente cuando percibe que aquel chaval que está colgado es uno de los nuestros y que no hacemos nada porque hay un tipo allí que los han colgado, porque resulta que han defendido a unas mujeres para no llevar el velo, me parece una cosa tan bestia que yo creo que eso es meterte... O sea, antes, perdona el rollo que voy a pegar, porque uno no esté... Se lo dice a Carlos el otro... A nosotros somos... Yo soy hijo de una generación de radiofonistas maravillosa. Y ahí Isaías puede hablar, porque creo que no sé si la última vez hablamos con él de este tema, que es... Somos Iñaki, Gabilondo, Luz del Olmo. Son gente que han formado parte de nuestra historia radiofónica CUNY. Tanta y sé tanta gente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ellos, comparativamente conmigo, culturalmente estoy, vamos, a 25 millones de años luz por debajo suyo. Entonces, era una manera de hacer radio muy imponente, muy importante. Pero era un... Tú decías, coño, que Gabilondo dice esto, y todos te ponías firmes. O Basas dice esto, y te ponías firmes. O Del Olmo dice esto. Claro, ahora hay una generación que seguramente no estudiamos tanto, no liamos tanto, no tenemos este elemento escultural tan potente. Pero que hemos hecho una cosa que yo creo que va cambiando y va mutando. Y vosotros, por ejemplo, La Ventana, lo habéis hecho, que es el tener este cordón umbilical muy cercano a la gente. ¿Qué es lo que percibe la gente? Que muchas veces nos pensamos que lo que dicen los políticos es lo que interesa. Jordi, pero la referencia sigue siendo la misma. Quiero decir que para la gente joven que ahora entra en la radio, pues Francino es el Iñaki de hace 20 o 30 años. Es exactamente lo mismo, porque en el fondo, igual que aprendemos a hablar por imitación y por impregnación, aprendemos a hacer radio también de la misma manera. Y claro, si uno se codea con gente tan importante y no es capaz de asimilar algo, es que sencillamente es un gilipollas. Por supuesto. Pero de hecho es que es la manera de contar, de narrar la actualidad que tenéis vosotros, lo que ha destacado en vuestros dos casos el jurado de los Ondas. En concreto, en el caso de Francino, durante un periodo que es la pandemia y la pospandemia. Esto es un ejemplo de lo que estábamos hablando de contar desde la piel. Me gustaría poder transmitir lo que siento, poder compartirlo, porque la radio al final es eso, básicamente compartir. No es que yo haya vivido algo diferente a lo de miles y miles de familias, pero como tengo un pequeño altavoz, pues a ver si contarlo y reflexionar al respecto sirve de algo o le sirve a alguien. Voy primero con los hechos. Hace 47 días me dijeron que tenía que marcharme de la radio. Había tenido contacto estrecho con un positivo y me fui a casa, y Isaías seguramente lo recordará, cabreado como una mona, porque pensaba que era una medida muy exagerada, que llevaba un año tomando precauciones, como todos, con controles muy seguidos, que además soy deportista, que estoy fuerte, y que a mí no me podía tocar. Craso error. Porque este puñetero virus no atiende ni a deporte, ni a razones, ni a nada. De hecho... Igual la clave es esa, ¿no? Está en compartir cómo nos hace sentir lo que estamos viviendo y no despegarnos de lo que pasa en la calle, porque yo también creo que hay como un salto, ¿no? En lo que escuchamos en el Congreso, los debates estos tan broncos y tan absurdos, que no sé muy bien, sin querer decir que no son importantes, pero no sé muy bien hasta dónde les afecta la gente. Sí, a la gente le interesa, ¿no? O no, Carlas. No, es que pasa que al final, joder, me ha llamado autocitarme porque han puesto un corte de voz mío, pero en fin, es lo que hay, ¿no? Bueno, pero a ver, Juanano, es tu tarde. No, 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 pasa que la radio admite muy pocas trampas, es decir, y como más barreras pongas en la comunicación, peor. Es decir, algunos de los debates políticos que escuchamos desde hace mucho tiempo, con argumentarios, con frases que se van calcando durante todo un día, hable uno, hable el otro y tal, no sé qué, porque tú lo escuchas y dices, esto no, ¿estés de acuerdo o no estés de acuerdo? Tú escuchas a una persona que, por lo que sea, en este caso, pues se emociona transmitiendo un sentimiento, recordando algo en antena, coño, y estás con él, o contra él, pero sientes algo. Y en cambio el otro es artificial, es ortopédico, no tiene emoción, no tiene piel. Y la radio es todo lo contrario de la ortopedia, con perdón de los ortopédicos, o sea, la radio es la vida en tiempo real. Entonces, coño, pues ahora casi no llegamos hoy a la ventana. ¿Me lo dices o no lo cuentas? Sí, sí, lo hemos vivido. Tres minutos antes, entonces había aquí un momento de nervios y tal, ahora es de ilusión. Entonces, pues hay que transmitirla y mirar la vida con naturalidad y con... Me acuerdo, una cosa, perdón que me da por aquí en medio, pero yo me acuerdo que Carlos... En Mariola sigue sin hablar, estoy absolutamente asombrado. Me acuerdo que en la ventana, hace muy poco tiempo, hiciste una cosa que me pareció maravillosa, que estuviste tú fuera, porque lo vi también, porque es estas cosas que un día tendremos que hablar... Sí, la radio con imágenes. La radio con imágenes, que ya no es lo mismo, pero bueno, es igual, nosotros somos viejos o menos más jóvenes y entonces tenemos un problema. Pero es verdad que hiciste un paseo, ¿dónde era? En Logroño. En Logroño. Por la calle, hablando con la gente. Y tú ves aquello y dices, coño, pero si esta es la cosa que se ha hecho la radio desde hace 200 años, que es pasear con la gente, a ver, ¿de qué habla la gente? Porque es que a veces nos pensamos que lo que habla la gente es lo que habla la política. Y hacemos política muchas veces, periodismo para periodistas y para políticos. Y política para políticos y periodistas. Y eso es un grave error. Totalmente de acuerdo. Si ha habido un acontecimiento durante todo este año que yo creo que nos ha tocado a todos, de una forma u otra, ha sido la guerra en Ucrania. Y el jurado de los ONDAS lo han reconocido en esta edición. El ONDAS, la mejor programación especial, es para la cobertura de Radio Nacional de la Guerra en Ucrania, encarnado en uno de sus enviados especiales en Francia y Villa. Estábamos en ese cruce donde hay posiciones, la última posición de la defensa ucraniana, y ahí ha caído un proyectil. Se pueden ver perfectamente los daños en el coche, que ha quedado bastante... ...destruzado. Escuchamos gritar a unos soldados quejarse, no sabemos si han sido alcanzados. Y el ONDAS a la mejor cobertura de esta guerra es para el equipo de los servicios informativos de Televisión Española. En el oeste de Ucrania, en ciudades como Ivano-Frankivs, hemos visto como hay grupos de voluntarios civiles que entrenan para alistarse a las filas del ejército ucraniano. Aquí vemos como hay un entrenamiento de personas civiles, de jóvenes, tanto mujeres como hombres, que se ofrecen voluntariamente y que deciden no solo prepararse para defender a la ciudad, sino también para defender el país. Francia Villa, Eva Baja Meida, buenas tardes. Hola. Enhorabuena por vuestros premios y a vuestros equipos, que es muy importante. Dos reporteros de radio, de tele, dos generaciones, dos sensibilidades diferentes, dos formas de contar las historias de esta guerra y en común la apuesta por una información pública potente, como digo, de formar parte de un equipo. Sí, bueno, lo has dicho, los dos pertenecemos a medios públicos, a la televisión pública, a la radio pública y a mí me parece que desde luego la radio pública tenía que estar allí y tenía que estar de una manera continuada, con una presencia importante, para en definitiva contar algo que es muy evidente, que es el resumen, que es el horror de la guerra. He escuchado ahora a Jordi y a Carles y cuando veníamos ahora del Palacete Albéniz y tal, y hablábamos también de los tiempos tan raros, por llamarlo de alguna manera, que estamos viviendo, en los que se polariza todo, en los que tú lo conoces bien, porque lo hemos vivido juntos también, con Donald Trump en Washington, en los que se criminaliza la diversidad y en el que incluso hay algunos, yo lo viví en el asalto al Capitolio, que están dispuestos a esgrimir las armas y no les da miedo hablar de la guerra. Bueno, pues lo que nos toca a nosotros es denunciar que la guerra es eso, que la guerra es horror, que la guerra es dolor, que la guerra es sufrimiento, que la guerra es muerte. En momentos en los que parece que nos hemos acostumbrado a ello y como que si no importa, sí, por desgracia hay que defender hoy más que nunca la democracia, la convivencia, determinados valores y no vernos abocados en un momento dado. No es que quiera ponerme catastrofista, pero ya sabemos cómo ocurren esas cosas. Yo lo viví en la antigua Yugoslavia también, lo viví en Centroamérica en los años 80, parece que no y de repente un día te despiertas y están bombardeando tu casa. Ojo con las cosas que suceden en la historia de la humanidad. Ababa, tu forma es parte del equipo web de Televisión Española y sin embargo te mandan, esto es un ejemplo de lo que es un trabajo colectivo y en equipo, te mandan a la guerra a cubrirla, estás entrando para Televisión Española, sigues escribiendo para la web Menudo trabajo colectivo. Sí, la verdad que yo creo que todas las redacciones en general se han intentado hacer desde la radio o televisión pública como una cobertura de 360 grados. Además es una guerra que ocurre en pleno siglo XXI y en la que se está contando prácticamente al minuto. Hemos tenido equipos que se han quedado en Madrid contando el minuto al minuto, pero un equipo de verificación porque estaba saliendo mucha información y era muy importante y imprescindible verificarla. También había un equipo de datos en el que los avances, en el que se hacían mapas para poder explicar muy bien estos avances de tropa y que además nos servían a los que estábamos sobre el terreno y luego, por supuesto, también estamos los que podemos estar ahí y verlo. Y para mí la verdad es que ha sido un privilegio porque yo soy como una nueva generación dentro del ente público y ha sido un privilegio poder aprender a hablar y a contar una guerra al lado de grandes profesionales como por ejemplo Fran y lo que me ha enseñado a mí Ucrania que lo más importante era ver, oler, sentir y escuchar y contar cosas que desde aquí no se podían hacer. Ahora vamos a seguir hablando de vuestras coberturas pero por lo que tú dices, por contar cosas que desde aquí no se puede percibir. Nosotros estamos en una tarde de celebración pero la guerra continúa. Nos vamos a ir hasta Kiev. Vamos a saludar al enviado especial del país, Luis de Vega. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis, cuéntanos qué estás viendo ahora mismo tú desde tu ventana. Pues mira, ventana no, estoy a pie de calle, una calle con la acera con varios centímetros de nieve y un tráfico fluido pero muy intenso que marca un poco el pulso de una ciudad a la que prácticamente ha vuelto la inmensa mayoría de su población. Kiev ahora mismo podríamos decir que tiene casi más población que en febrero debido a que ha absorbido según datos del propio alcalde unos 300.000 vecinos de otras zonas del país porque consideran Kiev ahora mismo más segura que otras zonas. Entonces, bueno, sorprende que... Otras zonas tú llevas contando varios días en tus crónicas para el país que un tercio del país está sembrado por ejemplo de minas antipersona antitanque de bombas sin explotar escondidas dentro de juguetes de los niños en las puertas de acceso a las casas e incluso en los electrodomésticos o entre los cadáveres. No es suficiente con 10 meses de guerra sino que lo que se busca o lo que estáis viviendo es el sufrimiento de la población en su máxima expresión. Yo no sé cómo vives tú que has estado cubriendo la guerra desde el principio. ¿Cómo está la gente a estas alturas 10 meses después? Pues bueno la gente ha adoptado la resistencia como arma de la misma forma que Putin está utilizando el frío como arma bombardeando las infraestructuras energéticas para que la gente se quede sin luz sin agua y sin gas precisamente estas semanas que son las más duras del invierno la población trata de normalizar la vida en guerra para demostrar que bueno no se sienten afectados es verdad que la vida con los cortes de luz la vida sin agua caliente y la vida en estas condiciones es durísima pero puedo decir que la resiliencia ha llegado a tal punto que a pesar de la lluvia de drones que ha caído esta mañana pues el pulso de la ciudad se ha mantenido el transporte público ha funcionado los semáforos se han seguido llevando coches la grúa la gente iba a trabajar los supermercados funcionan y es un poco una manera de de demostrar que a pesar de que este país está entero en guerra porque los bombardeos en larga distancia llegan desde un rincón hasta otro más allá del frente de batalla la gente ha dotado la resistencia como arma la gente sigue resistiendo y nosotros seguiremos leyéndote Luis de Vega gracias gracias a vosotros y enhorabuena a todos los Honda muchas gracias ya te tocará chavalote cuídate la verdad es que escuchando a Luis Marta te das cuenta de algo que a mí me parece fundamental como uno es una sensación que a uno le acompaña a lo largo de los años esa sensación del privilegio Luis está retransmitiendo lo que vive la gente allá pero él un día de estos regresará cuando nosotros estamos allá siempre tenemos un hotel si no tienes un hotel tienes un colchón tienes lo que sea pasas unos días a lo mejor muy difíciles pasas frío pasas algún día hambre y luego siempre tienes además un billete de vuelta a tu paraíso particular los ucranianos no tienen eso la gente de las guerras no lo tiene estaba escuchando y estaba pensando ella es saharaui los saharauis no tienen a dónde huir porque igual que les ocurre a los palestinos son apátridas no tienen pasaporte no pueden ir a ningún lado viven condenados sería un poco parafraseando a García Márquez los pueblos condenados a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra eso les pasa a los saharauis eso les pasa a los palestinos eso pasa a las guerras y nosotros sí podemos huir vamos a hacer una cosa vamos a poner unos minutos de publicidad y seguimos charlando La Ventana desde Barcelona Premios Ondas 2022 con Marta Del Vado Mira Hay que vivir el momento Mira Hay que vivir el momento Esta noche bailarán Las agujas del reloj Ahora solo quiero Ahora solo quiero Mira Son las 5 menos 20 las 4 menos 20 en Canarias estamos escuchando a Manuel Carrasco uno de los premiados en esta gala de los ondas a partir de las 6 y media hablaremos de los ondas musicales pero ahora estamos tomando café con unos de los premiados con Carlos Francino con Jordi Bastet con Fran Sevilla con Eva Abba con Mariola Kubels con Isaias La Fuente que no soy premiada en Madrid pero ¿eras parte? ¿eres parte? Hombre, sí porque a mí me gustaría decirte que el premio a la cobertura especial de Televisión Española fue algo muy muy consensuado por todos los miembros del jurado porque nos parecía que realmente es la televisión que mejor informa de esa guerra la más rigurosa la más sobria la más solvente y es absolutamente imprescindible que sigáis haciendo ese trabajo pero a mí lo que más me impactó más allá del horror que es narrar una guerra son las mujeres mayores sí ah sí sí la verdad es que cuando estás ahí ¿no? y tienes la oportunidad de 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 pasar ¿no? por pueblos que están completamente arrasados por la guerra y pararte pues hablar con con los con las personas que se quedan llama mucho la atención como en su mayoría son mujeres mayores que se han quedado solas que no cuyos las hijas se han marchado con los nietos para ponerse a salvo y han cruzado la frontera de Ucrania y ellas pues se han tenido que quedar nunca se me olvidará una una señora en un pueblo muy cerca de Mikolaiv que estaba siendo bastante atacado que guardaba en un plástico los juguetes de su nieto ¿no? entonces lo que comentaba también antes Fran ¿no? que es que la guerra la guerra es esto ¿no? y el relato de estas mujeres mayores a mí muchas veces me trasladaba ¿no? a los cuentos historias que me contaba también mi abuela sobre la la guerra del Sahara ¿no? que siempre lo que tiene que ver con además con la historia claro pues que estamos hablando de una zona por la que la historia ha pasado de una manera terrible durante más de un siglo ¿no? yo estaba recordando ahora cuando cuando escuchaba una mujer que me encontré Alexandra en un pueblito en una aldea a las afueras de Jarkov que había estado bajo ocupación rusa durante varios meses ¿sí? se acababan de retirar los rusos y ella me decía al principio ¿pero de verdad que los rusos han ido? porque se veían en la distancia todavía los bombardeos de la artillería sí se han ido ese día era su cumpleaños de hecho fui con mi conductor le compramos una tarta se la llevamos cumplía 88 años y me iba narrando diciendo yo vivo en esta casa que la compró mi abuela en 1905 esto era esto era Rusia era la Rusia azarista después vino la Unión Soviética después vinieron los nazis ocuparon Ucrania después volvieron los soviéticos y fueron los nazis después Ucrania se independizó después ahora nos han invadido los rusos y te quedabas atónito de pensar o sea la supervivencia de alguien de esa edad tan cansada de vivir en algún momento con un gesto de decir cómo me voy a ir yo de aquí a dónde me voy a ir es terrible evidentemente los conflictos afectan a todos pero yo creo que las personas mayores sobre todo es esa carga de decir casi para qué voy a seguir viviendo con todo lo que he visto es terrible es una tristeza enorme que difícil yo no sé cómo lo hace Jordi Francino el pasar de hablar de algo tan terrible como es una guerra a de repente una celebración como estamos hoy en un día de celebración de los premios pues como en la vida así es la vida como en la vida normal de repente estás hablando de fútbol y después de un familiar que se te ha muerto es que esto va así es que nunca sabes lo que te va a caer ¿cómo vas a hacer esta tarde para ver el fútbol o escucharlo? voy a intentar enterarme ayer estaba en el concierto de Serrat por cierto que lloré como una magdalena o sea estoy muy sensible me doy miedo Isaías nos vimos ahí cómo está el cabrón de voz está fenomenal además fue mejorando a lo largo del concierto empezó un poquito peor pero terminó en el espléndido y además tiene madera de monologuista se gusta entre canciones se viene arriba cuando empezó a presentar yo he trabajado con muchos arreglistas Juan Carlos Calderón paz descanse y al final dijo bueno he trabajado con gente que todavía está viva buenísimo maravilloso pues sí podemos hablar de música podemos hablar de fútbol pero para nosotros hoy la palabra no tenemos duda nuestra palabra del día ¿cuándo? claro la palabra del día con Isaías Lafuente pues sí lo confirmo desde Madrid si hay una palabra que forma parte del patrimonio de la radio esa es la palabra ondas con minúscula es el medio por el que transmitimos lo que hacemos con mayúscula la forma de reconocer lo que hemos hecho es un premio que la SER lleva entregando desde hace 69 años pero no hemos tenido la suerte de introducirlo todavía en el diccionario como ha sucedido con la palabra Oscar bueno seguiremos esperando académicos tenemos paciencia como tantas otras onda nos llegó del latín hunda que nombraba una ola o un remolino y por eso hoy muchos siglos después tenemos ondas en el pelo o en las telas de la ropa que vestimos se producen ondas en los líquidos y circulan las ondas por el espacio que es lo que nos interesa y como desde la radio gracias a esas ondas electromagnéticas transmitimos grandes historias y buen rollo estar en la onda es estar al tanto de lo que pasa si te llega la onda de algo es que te estás enterando de lo que ha sucedido ponerse en onda en muchos países hispanohablantes es estar al loro y actualizarse respecto a nuevas modas o nuevas formas de actuar coger o pillar la onda es darse cuenta de algo disimulado un poquito explícito y si alguien tiene buena onda es que tiene una actitud positiva ante la vida como Serrat bueno por el contrario estar fuera de onda es vivir desconectado de lo que pasa o de lo que se habla estas y estos recordamos son sin H aunque seguramente el cazador francino tiene pericia sobrada como para cobrarse una pieza con una onda con H el motero francino no le haría asco ser premiado esta noche con el caballito y con una onda y el francino que esta noche tendrá entre sus manos un ondas lo va a recibir con una onda emoción que es la que hoy compartimos esa onda emoción es la que hoy compartimos todos con él con Jordi con Fran con Evaba y con el resto de los premiados circulan circulan las emociones circulan las ondas y circulan los premiados el premio internacional de radio es para Limbo un podcast bilingüe que escribe y que relata Miguel Macías en el que cuenta en primera persona su experiencia migratoria que empieza en 2001 si no estoy mal y que no se sea terminado es un podcast que habla de de pertenencia de nostalgia de propósitos de amor de amor a distancia y luego obtengo una ofrenda para un gran trabajo en D.C. una ofrenda que no podía bajar María no lo tomó bien el tema ¿qué significa? el tema el día que volvía volvía nos sentimos en el sofá con el sol que venía a las escuelas para hablar pero es que pero es que claro es que es muy difícil después de 10 años en la distancia tener proyectos en común y de repente otra vez hacerlo todo pedazo y tener que reconstruirlo de otra manera Miguel Macías es productor de Enviar Miguel buenas tardes gracias por invitarme gracias a ti y enhorabuena por este premiazo oye ¿ha terminado tu experiencia migratoria o cuando uno es migrante y se deja un pedazo de vida en otro país de alguna manera entra en esa categoría del migrante y nunca deja de serlo? sí bueno para mí es complicado porque aparte de que aparte de que no de que efectivamente una vez que llevo 20 años fuera pues no sé de que no se te va de la sangre esa condición de migrante de hecho es que no sé dónde voy a estar dentro de 8 meses porque como le conté a Francino hace unos meses en el Club de las Cuchas mi pareja mi mujer estaba embarazada ahora ya está de 8 meses y medio vive ay 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 el teléfono el teléfono lo tengo aquí encima de la mesa la criatura ha llegado como anda debajo del brazo no ha claro del todo por lo pronto voy a estar en Sevilla unos meses eso seguro porque tengo una baja paternal afortunadamente pero más allá de eso no sabemos muy bien si vamos a echar de vuelta en Washington o si nos quedamos en Sevilla está todo un poco en el aire más que nada porque las cuestiones profesionales pues condicionan mucho en el limbo está todo en el limbo es muy bonito el nombre del Puedas es muy bonito el limbo emocional es que también el retorno nunca es fácil de hecho la Organización Internacional para las Migraciones lo considera como un proceso migratorio más con todo lo que eso implica sí bueno yo me acuerdo mi terapeuta me decía un año como mínimo para asimilar el retorno a un país en el que no he vivido durante mucho tiempo y bueno pues no es ningún secreto básicamente te sientes como si fuera de otra parte no reconoces ciertas cosas sientes extraño cosas cotidianas que no incluso la forma de vestir la forma de andar por la calle cosas que a lo mejor no son notables para las personas tú las notas y tardas un tiempo en acostumbrarte si algo tiene la radio es que es capaz de contar historias lejanas que pasan a miles de kilómetros como la que cuenta Miguel en Limbo que le recomendamos mucho su podcast y es capaz de acercarla al salón de su casa o a tu viaje en el coche y además está también la radio local que es la que mejor diría yo que le toma el pulso a lo que pasa en nuestros barrios en nuestras comarcas en nuestras ciudades y por eso las emisoras locales son tan importantes porque son las que van creando un archivo sonoro de nuestro día a día Radio Escadi ha recibido el Ondas al mejor programa de radio de proximidad por un especial que ha hecho sobre las cárceles vascas y que suena así Egunon les saludamos esta mañana desde Basauri acabamos de entrar en el centro penitenciario de Vizcaya vamos a conocer las celdas los patios el economato los talleres pero sobre todo venimos a escuchar venimos a hablar con los propios reclusos de Basauri o las mujeres presas de Zabaya vamos a escuchar a los terapeutas médicos psicólogos psiquiatras funcionarios que trabajan en estos centros Sonia Hernando foto ahora mismo desde el patio Egunon Sonia desde el patio que es tal como lo imaginábamos en todas las películas aparecen patios así es un patio estrecho rectangular las voces que escuchamos son de Javier García Ransen y de Sonia Hernando Javier Sonia buenas tardes Arrachal buenas tardes hola buenas tardes que habéis encontrado en una realidad tan tan a lo mejor poco conocida para los que no entramos en las cárceles como es la realidad de los presos y los funcionarios de los centros penitenciarios pues encontramos una mezcla de lo que nos esperábamos encontrar y una mezcla también de cosas que no esperábamos ni mucho menos es verdad que muchas cosas de la cárcel se parecen a lo que tenemos en el imaginario de las películas cuando entramos a las seis de la mañana y estaban los presos durmiendo en las celdas y ves ese pasillo con las celdas a los lados después el patio eso es todo igual más o menos en una cárcel en la que estuvimos la de Vizcaya de 60 años de historia que era la primera vez que se hacía un programa de radio allí pero luego hay otras cosas que descubres y es que hay mucha más vida hay talleres hay actividad hay personas que están ahí dejándose la piel por intentar integrar a los reclusos por intentar darles una segunda oportunidad entonces yo me quedé con que hay mucha más vida de la que muchas veces pensamos no es un sitio para pasar el tiempo Sí, los periodistas yo creo que siempre nos ha traído un poco el lado oscuro o el lado escondido de las cárceles siempre hemos querido hacer un programa en la cárcel yo creo que a cualquier periodista que le preguntes lo hemos querido siempre hacer pero si es verdad que descubrimos otra realidad diferente a la que podríamos esperar y por ejemplo con el primer dato que nos encontramos y es que la mayoría de los presos que hay en las cárceles vascas en las tres desde las que hicimos el programa ese día nosotros estábamos en Basauri pero había también parte del equipo en la de Zabaya y en la de Martutene es que la mayoría de los presos están allí por violencia de género que es algo que yo por lo menos desconocía absolutamente yo hubiera pensado que tendrían relación con el tráfico de drogas o con los robos o con delitos contra la propiedad y a mí ese primer dato ya me llamó la atención y a partir de ahí bueno pues todo lo que descubrimos hablando con los propios presos muchos de ellos o algunos de ellos que tenían que ver precisamente con violencia de género y con delitos muy graves Isaias te escucho respirar no que quería hacer una pregunta a nuestro francino pero bueno también al resto de los premiados quiero contar una intimidad porque ya que nos abrimos aquí cada tarde en canal Marta yo creo que debemos contar a nuestros oyentes que todos los días nos reunimos el equipo de la ventana en torno al mediodía para planificar la ventana de cada tarde y normalmente esa reunión siempre termina con una frase de francino que es no sé lo que haremos pero algo haremos si tú francino tuvieras la oportunidad en realidad no tengo ni puta idea de lo que haremos y al final lo acabamos y al final lo acabamos haciendo pero si te contases con todos los medios y supiesas que se te van a poner al teléfono todos los invitados que tú sueñas ¿cuál es la ventana imaginada ideal? ¿de lugar o de contenidos? de contenidos bueno de contenidos por ejemplo en los márgenes como el tema de las cárceles que comentan los compañeros a mí es algo que me interesa muchísimo porque ponemos el foco los medios siempre en territorios bastante conocidos por lo general y hay una parte de la realidad que nos perdemos entonces todo lo que tenga que ver con los márgenes ya sea desde el punto de vista económico social cultural cosas proyectos personas ideas historias que no suelen tener cabida en nuestro relato eso me interesaría hacerlo no sé si sería una ventana alternativa o una ventana complementaria pero eso me gustaría porque todo lo demás abrir una ventana desde la cárcel desde una librería desde un teatro desde un volcán todo eso lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo porque es lo que toca para estar en contacto con la realidad pero hay una parte de esa realidad que se nos escapa y si tuviera la oportunidad por recursos por medios de poder retocar aunque fuera por un día por una tarde yo apostaría por eso que pregunta más interesante mira yo me pondría llamaría y os pondríamos de acuerdo en nuestro programa con el vuestro y a través de la ventana veríamos la ventana de los márgenes y para compararla yo pondría el micrófono y la cámara en el vestuario de un equipo de fútbol de élite para ver la diferencia de lo que hablan esa gente si realmente tiene algo que ver con lo que habla la sociedad pero una cámara oculta no 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 hablar con ellos ponerlo enfrente de lo que hablan cuando hablamos de los márgenes ellos que piensan de todo esto son otro margen en realidad bueno es otro margen absolutamente diferente de un equipo de fútbol masculino de élite masculino masculino porque en el femenino yo creo que estos temas están altamente superados y no podríamos poner un micrófono porque nos sorprenderíamos en positivo de las cosas que realmente ellas hablan y los compañeros de Radio Escadi que más nos gustaría hacer la verdad es que ahora que lo comentabais nosotros la temporada pasada contabilizamos el otro día 30 programas en la calle yo creo que lo decía lo decía Carlas es importantísimo ir a esos márgenes a buscar esas historias a la calle no esperar a que vengan aquí ir allí nosotros estuvimos en la frontera con Ucrania también que antes hablaban los compañeros estuvimos las elecciones en París pero hicimos el primer programa en una residencia de personas mayores después de la pandemia y estar con ellos es lo que te permite estar en esas historias y luego que la gente se identifique con la radio que sea parte de la radio que se sienta en radio sean personas mayores sean presos en una cárcel o sea quien sea sean los políticos pero ir a buscar esas historias yo creo que es la misión de la radio ya sea una radio estatal una radio pública sea privada y no lo podemos perder me gusta mucho eso que has dicho que se sientan parte de la radio porque es lo que son nosotros al final contamos lo que la gente vive y cómo vive Fran ibas a decir algo si no yo iba a decir precisamente claro la cabra tira al monte no la carencia las fronteras yo he recorrido he pateado tantas fronteras a lo largo de los últimos 40 años últimamente he hecho mucho frontera del río grande y recuerdo aquella famosa frase de pobrecito México tan tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos lo que es la frontera del río grande pero tantas otras fronteras la frontera del Sáhara las fronteras de Afganistán las fronteras de Ceuta y Melilla ya sé que aquí se ha hecho mucho pero siempre lo hacemos desde nuestro lado hay que hacerlo desde los dos lados porque nuestro también es importante pero y el otro que siente la gente yo creo que las fronteras es un lugar tremendamente duro pero también un lugar en el que podríamos aprender mucho de hecho me quedo con muchas ganas y Francino te emplazo a que la invitemos un día a Evaba a como una persona que ha nacido en un campo de refugiados cuenta tú has nacido en un campo como es en los campos de refugiados del Sáhara y ella le ha tocado pues cubrir el desplazamiento de otras poblaciones así que yo 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 efectivamente emplazo a Francino a que le invitemos a la ventana y hablemos un día de esto de esta Eva Baja Meida Fran Sevilla Sonia Hernando Xavier García Rancen Carlos Francino Jordi Basté Miguel Macías muchísimas gracias pasadlo muy bien esta noche un aplauso para los premiadores un aplauso para vosotros el coste un aplauso para vosotros un aplauso para vosotros un aplauso para vosotros